El sueño de la selección alemana de defender el título de campeón mundial de fútbol terminó en Rusia tras su derrota de 2 a 0 contra Corea del Sur, en un mundial calificado ya de pesadilla, amargo y miserable. Tras el fatal resultado, la desilusión y la incredulidad reinaron en el país europeo, donde la actividad se detuvo durante dos horas y el 90% de los cafés, bares y restaurantes colocaron grandes pantallas para que la gente pudiera disfrutar del partido mientras bebía cerveza. La atención de los fanáticos alemanes se mostró desde el principio del partido. Cualquier movimiento de los seleccionados en la cancha arrancaba gritos de los aficionados, y los goles sudcoreanos en la última etapa del segundo tiempo provocaron gritos de estrupor. Tras el resultado, el entrenador de la selección alemana, Joachim Lowe, dejó abierta la posibilidad de renunciar a su puesto, a pesar de haber firmado antes de la Copa un contrato hasta 2022 con la Federación Alemana de Fútbol. Con información e imágenes de Olga Borovia, corresponsal en Alemania, Notimex.